El clásico de los clásicos Cruz Azul vs América Un partido amistoso que no te puedes perder este 24 de junio Pero donde y como ver el partido amistoso de Cruz Azul vs América Pues vamos a conocer todos los detalles Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video Por si no lo sabías, América se prepara para un emocionante enfrentamiento amistoso contra Cruz Azul El próximo 24 de junio El partido se llevará a cabo en las instalaciones de Coapa Y se jugará a las puertas cerradas sin acceso al público en general Este encuentro amistoso entre los dos equipos más destacados del fútbol mexicano Promete ser una prueba emocionante para ambos conjuntos Así como un enfrentamiento para afinar ideas y promover variantes de cara a la apertura de la Liga MX 2023 Aunque el partido no tendrá la presencia de aficionados en la grada Los jugadores estarán listos para dar lo mejor de sí Y ofrecer un espectáculo atractivo con el objetivo de hacerse un lugar en la competencia interna Cabe destacar que este partido se transmitirá a las 8 de la mañana para México Para Ecuador y Colombia a las 9 de la mañana Para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Chile y Cuba a las 10 de la mañana Y para Argentina y Brasil a las 11 de la mañana Un partido amistoso que no te puedes perder Pero si te preguntas si este partido será transmitido en vivo o por streaming Pues se estima que sea transmitido este partido en la cuenta de YouTube de Las Águilas O también se ha informado en sus redes sociales cómo va el proceso de este partido Pues me gustaría que comentaras a qué equipo le vas y qué esperas de este partido Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante Dale like a este video y comparte